Música Muy buenas soldados, soy Zell Y antes de nada recordad que esta semana tenemos el paquete de 5000 Amazon Coins A 43,50€ Es una oportunidad, bueno, para ahorrar unos eurillos Si vamos a comprar, lo que viene siendo, lápiz Para el juego Ya que vamos a ver que podemos conseguir en las próximas dos semanas Una unidad que en su día fue muy buena, que sigue siendo muy buena Y que es interesante siempre tener en el equipo por la versatilidad que tiene Pero vamos a pasar directamente Sin antes mencionar que en la descripción del vídeo tenéis dos enlaces Uno directamente a un vídeo en el cual explico perfectamente Cómo va todo el tema de Amazon Coins, por qué podemos ahorrar dinero en ello y tal Y otro enlace directamente de que podéis acceder a comprar Siempre y cuando tengáis la sesión de Amazon iniciada Podéis acceder a través del enlace y podéis comprar las coins ya directamente a un precio bastante interesante Y ahorrando dinero y a su vez ayudáis al canal indirectamente Pasamos al lío Vamos a ver lo que nos llega esta semana Que la verdad que por fin nos meten bastante contenido para darle caña a gusto Y bueno pues básicamente poder disfrutar del juego que últimamente estaba un poco parado Cámara de los cristales, bueno pues cámara de los cristales como siempre No vayáis ahí, como siempre digo No merece la pena Hay eventos de raid en los que sacamos megacitas, magicitas y demás Y luego también tenemos el bosque fantasma en Lancet Donde podemos conseguir este tipo de megacitas, magicitas para mejorar a nuestros experts Dicho esto, pasamos a la siguiente noticia No, esta no, esta es la pasada Ahora sí, pasamos a la siguiente noticia Final Fantasy IV Una nueva misión de dificultad alta El hombre de negro Dios, esto parece el hormiguero Estará disponible desde el viernes 17 Este próximo viernes Hasta el viernes 24 Golbez Le tenemos aquí a Golbez No está su sexta estrella Pero está aquí Golbez en modo cabronazo Para complicarnos un poco la vida Y básicamente nos dice que tengamos cuidado con los dragones Sí, vendrá a compañía de terribles dragones Y tenemos que tener cuidado con sus ataques paralizantes Bueno, básicamente ponernos accesorios o materias Que nos protejan contra parálisis Si el personaje que llevamos no lo tiene Y ya está, no hay mayor complicación en este caso Luego habrá que ver el resto de complicaciones del combate Recompensa de objetivo Tenemos aquí la recompensa por completarlo por primera vez Magia más 25% PM más 15% No es ninguna chetada Pero no está mal Perdemos un 5% de magia Con respecto a otras materias que tenemos y demás Pero ganamos un 15% de PM Que bueno, pues en algunas ocasiones Nos vendrá bien tener más PM A costa de perder un poco de magia Personalmente Normalmente con el equipo que solemos tener tal No suele haber problema de PM Aparte hay varios personajes que recuperan PM y demás Y creo que Para mi gusto personal Preferiría ese 5% adicional de magia Y quizás a lo mejor menos PM y tal Pero bueno Si lo pasamos lo conseguimos tal Y bueno, no hay que farmear nada Es prácticamente parecido a un TM Como si fuera un TM Así que vale, bien Aceptamos barco Por completar la primera vez 100 lápiz Que siempre son bienvenidos Y este objeto sí que me gusta Vale, sí que me gusta Me parece que está bastante interesante Escama de dragón sombrío Magia más 30 Resistencia a la oscuridad Más 30% Está bien Este está bastante bien Bueno, nos pone un 30% de resistencia a la oscuridad Que siempre es de agradecer Para ciertos trials y demás Y a su vez Nos pone 30 puntos de magia Que suman a los puntos bases del personaje Si tiene 150 Pues tendría 180 Y demás Y luego ya Luego tendremos los equipos Que nos ponen Un 30% por ejemplo Que ese 30% se aplica Sobre los puntos base Así que está bastante bien Esta escama de dragón sombrío Usa un límite ¿Vale? El otro es por derrotarlo con un expert Que bueno pues Si tenemos a Bajamut y demás Metiéndolo en una cadena Con algún personaje y tal Pues puede ser más o menos sencillo de hacer Y usar un límite Ticket de invocación insolita por 2 Siempre son bienvenidos Un par de tiquecillos Para tener ahí guardados Porque si tiramos Puede ser que nos haga un Cyan O un Shadow O un Mordor Shadow Mordor O algo Pero bueno Un par de tiques Que siempre son bienvenidos Y por grupo de 5 o menos Mogul y fiel de 4 estrellas 5% a todos A cualquier A todos, ¿no? A cualquier personaje que queramos ponérselo Que no tiene No está ligado a ningún personaje A ningún TM Hazte con la ayuda de Barbaricia ¿Vale? Hazte con la ayuda de Los secuaces de Golbez Para matar al propio Golbez ¿Dónde está la coherencia? Bueno Básicamente que podemos Invocar a estos personajes Que bueno Que no tiene tampoco mucho sentido Más allá de De conseguirlos Para farmear el evento Y ni siquiera eso Pero bueno Bueno Si queréis tirar Pues ahí los tenéis Y lo siguiente que tenemos Sinfonía Tenebrosa Si Gente Ha vuelto Again Pensábamos Que no volvería Que ya No tendríamos más En el juego Pero si Tenemos Ariana Grande Evento Sinfonía Tenebrosa Y bueno Pues tras derrotar al espíritu Bardo este En el último evento Que tuvimos de ella Pues ha vuelto Otro espíritu Más maligno Y más malvado Que ha inundado la sala De terribles Poderes malignos Y tenemos que recurrir A Rain Y las Gwen Nada más que para acabar Con este sucio Espíritu maligno Y bueno Básicamente El evento No sé si es que está mal O realmente Es así Pero si es así Dura una semana solamente ¿Vale? No sé si es que se han equivocado Y han puesto solamente una semana Pero No sé Normalmente suelen durar Dos semanas Estos eventos Igual por ser este tipo de evento Lo han puesto solamente una semana Desde el sábado 18 del 11 Hasta el viernes 24 del 11 Bueno Pues habrá que sacar Habrá que ver Que es lo que nos traen realmente De recompensas individuales y demás Y habrá que sacar pues Lo imprescindible Lo fundamental Para lo más llamativo y demás Pero tampoco es un evento Que bueno A primera vista Me va a gustar demasiado a la gente Creo yo El espíritu chirriante oscuro Ha aparecido en la iglesia Hay que ir a destruirlo Destruirlo No es que terriblemente Hazle daño Al espíritu chirriante oscuro Para conseguir Puntos de evento Y monedas de banda terribles Bueno aquí unas monedas de banda Que parecen unas monedas de chocolate Estas que eran doraicas Que las desenvuelves Y te las coges Y están bien ricas Pues ya las tenemos Con notas musicales Y bueno Pues consigue recompensas individuales Según tus puntos de evento Dan a entender Que vamos a conseguir A Ariana deportista Con las recompensas Ya que viene Este pack Viene O sea Este raíz Este evento De raíz Viene en un pack Con dos arianas Ahí totalmente reunidas Podemos conseguir dos arianas Vale bueno ¿Podemos conseguir? No Podemos tener dos arianas Eso de conseguir es Vamos a matizarlo Ahora un poco más adelante Realice invocaciones de banda Con las monedas de banda Y usa los materiales Obtenidos en la invocación de banda Para elaborar equipo Flamísimo De evento Tenemos Que conseguir Que conseguir recetas Y materiales Como recompensa ¿Vale? Para poder fabricarlo Y podemos hacernos Ni más ni menos Que una banda de menina Todo guapa Ahí ¿Eh? O sea Está flamísimo Banda de menina Defensa más 5 Magia más 20 Espíritu más 20 Y resistencia al agua Agua luz ¿Vale? Más 15% Bueno pues No sé Quizás en algún momento puntual Nos pueda servir Por el tema de la resistencia Al agua y la luz Ya que ni nos pone mucha magia Ni nos pone mucho espíritu Pero bueno Habrá que ver Capa del resentimiento Defensa 25 Espíritu 25 Ataque 5 Y anula silencio ¿Vale? Tacones Totalmente Nada más que brillantes Defensa más 10 Y resistencia a viento y fuego Más 10% Flauta Totalmente maliciosa No sé por qué siguen sacando instrumentos Creo que nadie jamás en este juego Ha equipado un instrumento Y si lo ha equipado Si ha equipado Si ha llegado a equipar un instrumento En este juego Seguro Que le han retirado la cuenta Por decir ¿Qué haces usando instrumentos? Si aquí no se usan instrumentos en este juego ¿Qué estás haciendo? Por favor Y si le han quitado el juego Frauta maliciosa Ataque más 10 Magia más 38 Espíritu 30 Y 20% de probabilidad De infligir parálisis Flotador Ojo cuidado Que esto nos va a poner una protección Increíble Pero curiosamente Es el objeto Que más interesante Me puede parecer Defensa más 25 Espíritu más 15% Y llamar la atención Aumenta la probabilidad De ser atacado A ver que ver Cuánto aumenta la probabilidad De ser atacado Pero está interesante Por el hecho De que si es un porcentaje alto En muchos casos Puede ser que nos ahorremos El hecho de tener que hacer Ni siquiera provocar Y demás O incluso poniéndoselo A Snow Que creo que tiene Un 80% de probabilidad De ser atacado O algo así Más o menos me suena Pues con esto Pues a lo mejor Llegamos a ese 100% Y no nos hace falta Ni que hagamos provocar Ni nada Y todos los enemigos Nos van a atacar Directamente a ese tanque Y nos ahorramos Pues un turno De tener que ir haciendo provocar O lo que sea Para según que momentos Puede servir Bastante interesantemente Este flotador Con rayas rosas Es una puta mierda De objeto Pero puede ser interesante Y luego tenemos Este tono Totalmente alegre Y fantástico Y maravilloso Que nos pone Un estupendo y fantástico 10% de vitalidad Y 10% de PM Cosa que a lo mejor No teníamos ya En el juego Hace mil años Pero Es un tono alegre Para la gente Que acaba de empezar a jugar Seguramente le venga muy bien Para el resto de Personas del mundo Y jugadores Pues diremos Esta puta mierda que es Vamos a romperla Básicamente Participa tocando Bueno como siempre La banderola Tenemos 5 orbes Que tenemos que ir gastando Luchando contra La dificultad que podamos Dependiendo de la vitalidad Que le quitemos al enemigo Pues eso se suma A un total Y vamos subiendo de nivel Al enemigo Cada vez tiene más vida Es más difícil Y tal Nos cuesta más Que haga que Nos cuesta más Que suba de nivel Y tal Bueno Encenagamiento absoluto Y bueno pues aquí Más de lo mismo Que consigamos punto de tal Y banderola Sin fuena tenebrosa Que ahí No sé que Podemos Conseguir Cactiliones Tortugoides Pintalabios Perfumes Ay Dios Perfumes Y pintalabios Como os echaba de menos Y bueno pues básicamente Ahora hay que ver Si las monedas Del evento de banda este Nos dan por cada moneda 50 guiles Y cuando tengamos Las que 700 o 800 mil monedas Las vendemos todas Por 25 o 30 o 80 millones En lo que sean de guiles Y somos millonarios nuevamente Y bueno pues tenemos aquí A Ariana Deportista Oficio Cantante 4 estrellas Puede llegar 6 estrellas Y bueno pues tiene Varias cosas muy interesantes Como que nos puede reducir El daño que reciben Todos los aliados Y Y ya Y pasamos así Entre noticias Ehm Aviso Muy importante Esto Esto que mierda Se es que esta mañana apareció Y luego no aparecía Vale ya aparece Oferta especial De misión de historia Las misiones de historia Costarán la mitad de energía Durante este periodo 16 de jueves 16 Hasta el jueves 23 Una semana Con la energía A mitad de precio En la historia Esto apareció esta mañana A primerísima hora de la mañana Pero no se veía Estaba ahí totalmente Buscaidísimo Y dije ¿Qué es esto? Pero ya sabemos lo que es Energía A mitad De precio Así que es un buen momento Un magnífico momento Para que por fin Me ponga a hacer La guía de las llaves De oscuridad De una maldita vez por todas Y ya me dejéis De dar la brasa En los comentarios Y también Para que la gente Que aún no se vea Pasada la historia Pues le meta Un buen achuchón Termine la historia Consiga un chorro de lápiz Para el futuro Que vendrán cosas interesantes Seguimos viendo Las novedades La historia continúa Como digo Temporada 2 Capítulo 1 Parte 1 Comienza un nuevo capítulo Con nuevas tierras que explorar Aunque aquí no Pero allá Puede que sí Nunca lo sabremos O sí ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ayuda! Resulta curioso Que todavía hay gente Que quiera salvarlo En estos lares Y un tío aquí Un poco extraño Que tiene muy mala leche Pero vamos Que básicamente Que a partir de este próximo jueves Nueva historia Continuamos Empezamos La temporada 2 La season 2 Que Pues habrá que ver Si está Por lo menos Igual de interesante Que la primera Que la verdad Me gustó bastante Más cositas Nuevas habilidades despertadas ¡No! No están las habilidades de ranza Aquí No está el despertar Las habilidades de ranza ¡No! Ilusos ¿Qué estabais? ¿Esperando que Despertaran acaso Las habilidades de ranza? ¡No! ¡En vuestro turno! ¡No puede ser! ¡No es posible! ¡No! Está ranza en un cajón Ahí oculto Aún no es el momento No ha llegado No ha llegado su momento Cuando la despierten Será tratante terrible Y tendrán aquí Unas mejoras Alucinantes Y va a eclipsar A todos los demás personajes Por eso no lo traen Tampoco está Ailen Pero sí que está Esgrimista Que estaba yo esperando Este momento Que no lo sabía Y el otro día me le dijeron Que tenía mejoras Y piensan Hay que mejorarla algún día Al que sí que mejorará Será Wilhelm Que Creo que va a quedar Bastante interesante Eso sí No va a tenerlo De cubrir en área Pero con Nikol Que no lo tengo Se puede hacer Nikol Amigos del mundo Come with me Fina Oscura de la Marea Hubiese sido Un buen momento Para despertar tus habilidades Ya que te pones interesante Si no Fuese porque me salió El otro día El emperador Y quizás ya Tendré que valorar más Si despertas tus habilidades O no Pero bueno Básicamente Wilhelm Interesantes Fina playera Habrá que verlas también Fina Oscura de la Marea También tendré que verlas Para ver un poquillo tal Igual Mañana os sorprendo Y no voy a decir más Bueno aquí Si bajáis un poquito Pues leéis aquí Un poquito las habilidades Y demás Tampoco me han detenido Mucho más Para no hacer el vídeo Aquí totalmente eterno Lo pongo Pues si acaso A alguien os le aparecen Las novedades Pues que lo pueda leer Pueda ir pasando el vídeo Y vaya leyendo Lo que vienen siendo Todas las estupendas Mejoras De los personajes Más destacados De las mejoras Vaya Volvemos para atrás Y tenemos Especial Fragmentos de visión Ariana Menina Adorable Ay que adorables Estarás que para chucharle Darle un abrazo Que bonita que eres Unidad de 6 estrellas Consigue fragmentos brillantes Para hacerte con Ariana Menina Adorable Los jugadores Solo pueden conseguir Fragmentos brillantes Ojo cuidado Con las invocaciones 10 más 1 Si Habéis escuchado bien A través de la banderola De invocaciones Recomendadas Especial Del artista Cinco fragmentos brillantes Si hay que hacer invocaciones 10 más 1 Eso implica A que Hay que hacer Cinco invocaciones De 5000 lápiz Lo que Significa Que hay que gastarse 25000 lápiz Para tener A Esta estupenda Y fantástica Ariana O que está pasando aquí O soy yo Que no lo he entendido bien O En serio No lo sé No lo sé Ariana Menina adorable No sé si lo he entendido Demasiado bien O no lo he entendido Demasiado bien Quizás No lo he entendido yo bien No lo sé No lo sé Ariana Grande Menina cantante Que tiene un TM Que es boa de plumas Lujosa Que tiene espíritu Más 30% Y añade la posibilidad De contra que atacar Los ataques mágicos Con dulce pena Dulce pena Que es una canción Famosísima El usuario Recupera sus PM Es decir Recupera un chorro de PM Terrible y brutal Y aumenta la barra Del límite Vale Según para qué momentos Pues nos puede venir Hasta viene todo este TM Pero bueno Vale Y bueno pues Aumenta resistencia De todos los elementos Y daño de luz Y puede embrujar A un enemigo Totalmente embrujado Normal Con esta sensualidad Que desborda Pues normal Y nada Pues básicamente Esto es Ariana de fragmento de visión Y creo que me falta Algo por aquí Me falta algo por aquí Verdad Aquí no le he dado yo Aquí esto Verdad No Esto no lo he visto Yo creo Jura Si no Si no Pues lo repito No No le he dado Especial Del artista Guardemos Como bien comentaba Al principio Volver O conseguir Si no lo hicimos En su día A Ling Un personaje Muy interesante Que habría estado guay También Que ya que lo metían En el banner Hubiesen puesto Mejoras a Ling Está bastante interesante Pero no lo han hecho Ariana Minina adorable Con lo cual Que ya me hace Vamos a ver Si estás aquí en el banner Y conseguimos cinco Fragmentos de estos Que Es como conseguir a una Ariana asegurada Supongo que si conseguimos Cinco fragmentos Pues tenemos Aunque no nos hagan En las tiradas Pues Vale Y Ojo cuidado Esto sé que muchos Lo estabais esperando Sé que muchos lo queríais Pero tenemos a Penelo En el banner Por si acaso No la teníais Que sepáis Como tiene un tema Tan rotísimo Aquí la tenéis Que conste Que esto es sarcasmo Que luego hay muchos Que dicen En serio Es tan rota Penelo Sarcasmo Vale Bueno pues Están en camino Y aparecerá con más probabilidad De 18 a 24 Debe ser que no está mal Debe ser que está bien Gracias a Dios Que es un banner De una semana solamente Y bueno pues Arena grande Solo por tiempo limitado Ojo cuidado Estar atentos Y bueno pues Lo mismo que hemos visto antes A Link ya la conocemos todos Un support bastante interesante Con Con debuffs Para el enemigo Con Posibilidad de recuperar PM para todos De revivir en área De curar estados alterados Se recupera PM y vitalidad Ella misma Es bastante resistente A innumerables Increíbles Estados alterados Unidad bastante completa Que además Tiene ya de por si Bastante evasión Y la podemos hacer 100% evasión Con bastante facilidad Lo digo por el tema De que está de moda ahora Pues combinar a Naiko El ilusionista Con algún personaje Con 100% evasión Así que bueno Y luego tiene un tema Interesantillo Está guay Y bueno pues ¿Qué decir de Penelo? ¿Qué decir de Penelo? Pues no decir nada Pasamos el día directamente Y por último El mantenimiento Que tenemos Que es un mantenimiento Ojo cuidado No lo dejemos tampoco Del lado de mantenimiento Efectuaremos Efectuaremos labor de mantenimiento El 16 del 11 Periodo de mantenimiento 16 del 11 A las 5 de la mañana Cosa que a mi personalmente No me afecta mucho A la española Hasta las 3 de la tarde Un señor Y terrible mantenimiento Y hasta aquí Las novedades de hoy Me voy Porque igual Hay sorpresa Ahora Y mientras esto Se está subiendo O se publica O no sé Estoy ya haciendo otra cosa Que igual es sorpresa Y lo veis Y igual Esto lo estoy viendo ahora Cuando yo estoy Haciendo la otra cosa Que No sé ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué hago con mi vida? Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Directo O lo que sea Hasta luego ¡Suscríbete al canal!